Bueno, muchas gracias. Antes de salir a Tarima, aquí lo tengo. Está Ozuna con nosotros, que está, mire, feliz, contento, está prendido, está pegadísimo. Oye, una carrera que lleva dos años, un poquito más de dos años, no lleva tres años, ¿verdad? Pues mira, es una carrera corta, como digo, pero bendecida, gracias a Papito Dios. Muchas cosas buenas pasando durante estos dos años y medio, casi tres. Diez nominaciones en los Billboard, el año pasado tenía un artista de revelación. Disco 32 semanas, número uno en Billboard. ¿Qué más puedo pedir? Están pasando muchas cosas importantes, inclusive este negocio ha cambiado grandemente, que ya no es tanto de venta de discos, sino es más digital. Inclusive en estos días YouTube te dio el diamante, bueno, eso fue prácticamente en estos días, más de 10 millones, escuche bien, 10 millones de suscriptores en el canal de YouTube, eso es un montón. Era un logro más para mi carrera, la agencia de YouTube me reconoció como uno de los artistas con el canal más influyente, 10 millones de suscriptores, ya vamos por los 15, pero pues nos tocó el diamante de 10. Es una nombre de YouTube, me complace en presentarte, en darte el botón de diamante. Este es un reconocimiento que se le da a aquellos artistas y creadores que superan los 10 millones de suscriptores. Algo que tú, lógicamente, ya superaste. Y como te dije, esos son un público fiel, un público de niños, de todas las edades, de adultos, adolescentes, los viejitos también escuchan a Osuna y creo que son fieles a mí, esperan mi música con Asia en ese canal, siempre están pendientes y por eso fue que YouTube nos reconoció y el mundo también nos reconoce por grandes cosas que hacen. Osuna, hay muchos sacrificios antes de comenzar a hacer un disco y mucho antes, ya lo hemos hablado en varias entrevistas, de todos estos sacrificios que tú haces desde el estudio, desde antes cuando trabajabas en otra cosa, pero también hay sacrificios con la familia. Háblame, ¿cómo se siente la familia de que papá no es el papá normal, que ahora es el famoso? Pues mira, yo trato de, trato no, sino que hago que eso se vaya a un lado, la fama aparte, la familia aparte, son cosas bien diferentes. Trato siempre de que mis hijos y mi familia se gocen todo el éxito que tengo, los conciertos, los premios, se gocen todo poco a poco y que aprendan que esto solamente es, pues, artísticamente en la persona, en la vida humanitaria. Yo soy una persona común y corriente y soy igual que ustedes, entonces, pues, se sienten bien contentos, mis hijos bien felices, se saben todas mis canciones y ver a mi hija cantando todas mis canciones, es como una emoción bien grande. En el barrio, ¿verdad? Uno dice, se le subieron las chuletas, pero eso nunca ha sucedido, o sea, el guille este de cantante, de ser artista, yo, por lo menos, yo no te he visto, o sea, ¿se te ha subido las chuletas a ti? Pues mira, no, yo soy el mismo, no te digo que no, porque yo no creo en eso de que se te suban las chuletas, sino, pues, que tenemos la habilidad más fácil de llegar a la gente a los corazones de la gente con música y así yo lo veo, yo veo como una bendición, no tanto porque soy famoso, soy artista, soy el mejor, ¿no? Pues, tengo esa habilidad de poder llevarle un mensaje al público, a todos esos niños, a la humanidad de sentimientos, de muchas cosas que ellos, pues, reflejan en mí cuando yo veo esos conciertos llorando y la gente, pues, me aclama tanto que eso me da más energía y me aumenta que el motor prenda para que yo haga buena música y, pues, eso es parte de... O sea, una va a ser actor ahora, has dicho en una entrevista que posiblemente pudiese pasar que vivas hasta en República Dominicana, ¿eso es cierto? Pues mira, en parte, pues, tenemos half y half, tenemos que estar allá un tiempo, como me dice, viviendo, grabando la película y grabando varias cosas que van a estar pendientes. Tú sabes que yo vivo en Puerto Rico, pero, pues, tendré que ir allá un tiempo a trabajar y hacer esos grandes proyectos que tengo. En esa película, ¿qué va a estar sucediendo? ¿Cuál es tu papel? Pues mira, mi papel es bien importante, soy protagonista de ella, me llamo León, es un chamaquito humilde, lo que es Osuna, lo que yo siempre he reflejado, yo me hicieron el papel correcto, creo que hicieron el papel perfecto, cuando lo leyera yo mismo, me va a salir bien natural. Y es parte de un trabajo, es parte de un crecimiento en mi carrera, es una oportunidad, como te dije, que Dios me ha dado para yo ser actor. Tanto lo pedí, lo pedí, lo pedí, Dios mío, por favor, quiero hacer una película. O sea, que eso era un sueño tuyo también. Claro, lo he dicho en par de entrevistas, y eso era uno de los sueños de querer actuar, y más latinamente, pues siempre los actores se van al mundo americano, yo quiero llevar que el mundo latino vaya y represente lo que es la actuación. Y preparado para besar y todas esas cosas. Sí, estamos ready, estamos ready, estamos preparados. Bueno, Osuna, mándale saludos ahí a tu gente de Puerto Rico. Mi gente de Puerto Rico, los amo mucho, pendiente, que salimos con las fechas del Choliceo, salimos con Única, salimos con Aura, mi nuevo álbum, así que yo sé que se lo van a disfrutar mucho, como lo fue Odisea, gracias por ese cariño, ese respeto, y besitos para todas esas mujeres hermosas, y saludos a todos los panos míos. ¡Pendiente al JD, desde Las Vegas!